Rojo es el sueño que en el alma permanece Roja mi hambre, rojo el vientre y la belleza Rojo es el cristal que se trasluce entre mis venas Roja flor de lis que eternidad me desvanece Y es que brota la armonía entre canciones Hasta turno, turno y turno para volver con los coros que recuerdo Si me pierdo no me siga las ventanas han abierto Al abrir tus lindos ojos, bellos ojos Y no, yo no maté igual ser quien desaparezca Con el tiempo entendido que he podido perderme con el olvido Pues contigo soy viento y amor inquieto Voy a apacar el infierno con el séptimo aliento Hoy seré el que todo cambia, nadie inquieta Hoy siento la paz gritando como el botoliente El regalo con el agua, el jardín de mis pesares Deja que tus manos toquen las piernas de mis canales Rojo es mi camino, yo reviso y cuenta Rojo es mi coraje, el que te canta Plata la esperanza, plata mi templanza El placer hoy me descubre que he vivido en tu nostalgia Y el dolor del cual disimula, solo es mío, solo es mío He sabido que me traes melodías con poemas En ti he visto tantas cosas tan humanas que me entregas con ternura En ti he visto más que soberbia entre colores que me plasmas en pinturas Canta como cuando el tuallo haya muerto Canta como bailabas conmigo en sueños Canta y veme que la lengua se adormece, se adormece Canta y veme Si me hablas no prometo ser tan débil como antes Solo sé mientras espero lucharé constantemente Contra quienes construyan una apariencia diferente Y esta vez esta voz que fluya naturalmente Si me ves, que sea lo que quiero Si me ves, que es lo que te entrego Que esta vez no será el recuerdo Que el ego será el eterno Y me encuentro dispuesto a darte más Si soy sombra no lo olvido Pero inquieto a los demás y así confundo Cada emblema quien exclama si soy azul pero desperta en tu rojo tan profundo Hoy he dicho tanto y nada pero pues siento un carino que yo no hablaré de más Este número es tranquilo y se descarta Va calmado pero alerta como un luceco que aclama flor de lisa que despierta Rojo es el sueño que en el alma permanece Roja mi hambre, rojo el vientre y la belleza Rojo es de cristal que se trasluce entre mis venas Roja flor de lis que eternidad me desvaneces Roja flor de lis que tú no eres Roja flor de lis que tú no eres ¡Suscríbete al canal!